¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 145 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, después de no tener capítulo la semana pasada, regresamos con uno muy interesante, ya que finalmente se nos da la clave de cómo liberar a Satoru Goujo de la prisión confinadora, además de la aparición de una nueva waifu. Por lo cual, este es un gran episodio y ya estaremos platicando de todo a lo largo del video, ya que sí, este capítulo tuvo mucho texto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos, en el capítulo anterior justamente nuestro equipo de protas se había encontrado con Tengen, aquel que mantiene las barreras de la academia, con un encuentro bastante intenso entre Yuki y el propio Tengen, los cuales claramente ya se conocían. Comenzando con esta información, rápidamente se nos revela el nombre de Braint, así es, aquel que ha cambiado de recipientes a lo largo del tiempo, poseyendo a Kamo no Shitori, la madre de Itadori y el propio Geto, teniendo el nombre de Kenyaku. La verdad es que me gustó bastante. Un dato curioso que nos dice Yuki es que este nombre significa benevolencia y salvación. Una verdadera ironía. Pero bueno, de esta manera Itadori interviene preguntando lo que todos queríamos saber, y es por qué Tengen tiene ese cuerpo tan extraño. A lo que Tengen confirma que efectivamente es inmortal, pero que no puede prevenir el envejecimiento, por lo que así luciría él también si tuviera 500 años. Se nos confirma que hace 11 años falló la asimilación con el recipiente del plasma estelar. Como recordaremos, todo esto se vio en el flashback del pasado de Satoru Gojo, donde desafortunadamente no pudieron salvar a Riko. Aunque en ese momento se nos había dicho que probablemente encontrarían a otro recipiente, por lo que no habría problema, pero al parecer sí hubo un problema, y Tengen se vio obligado a evolucionar su propio cuerpo, siendo este el resultado. Además recordemos que se nos había dicho que si esto llegaba a ocurrir, podría ser muy peligroso si es que Tengen perdiera el control de su propio cuerpo al evolucionar y convertirse en uno con la tierra y el cielo. Pero bueno, Megumin va directo al grano preguntando acerca de las verdaderas intenciones de Kenyaku, además de la forma de liberar a Satoru Gojo de la prisión confinadora, ya que esos son los temas realmente importantes. Tengen dice que puede darles las respuestas, pero con la condición de que deben quedarse dos de las siguientes personas, Yuta, Yuki y el propio Shoso, ya que él necesita a sus guardias personales para ser protegido. Ante esto ellos deciden preguntar cuál es la razón por la que necesita estos guardias. Y es aquí donde Tengen explica toda la situación, mencionando que la intención de Kenyaku es forzar a los humanos a evolucionar comenzando en Japón, y para esto necesita forzosamente a Tengen. Comentando que actualmente no tiene suficiente energía maldita para lograrlo, por lo que el único camino que hay y el objetivo verdadero de Kenyaku es tratar de evolucionar, asimilándose con los humanos y con el propio Tengen. Ya que al parecer Tengen con su evolución está conectado con toda la humanidad, debido a lo que se mencionó en un principio, que básicamente él es uno con el cielo y la tierra. Por lo cual si Kenyaku llegara a asimilarse con él, el mundo estaría en la palma de su mano. También nos comenta que la razón por la cual aún sigue consciente, incluso después de haber evolucionado su propio cuerpo, es gracias a su técnica de barreras. Pero si se involucran otras personas, es muy posible que él llegue a perder el control, y esto también marcaría el fin del mundo. En ese momento mencionan que hay una solución simple, y es que el propio Tengen rechace esta asimilación, aunque él comenta que actualmente con su nuevo cuerpo, su composición es muy diferente, y básicamente él es más una maldición que un humano. Por lo que ahora es totalmente susceptible a la técnica de manipulación de espíritus malditos, por lo que Kenyaku puede dominarlo fácilmente si es que entran en contacto. Dejando sorprendidos a todos, y ahora sí comprendiendo el tremendo riesgo que existe si estos dos se encuentran. Además comenta también que Kenyaku es un maestro de las barreras solo después de él, pero tarde o temprano él va a lograr atravesar esa barrera, por lo que su encuentro es prácticamente inminente, y esa es la razón de que requiere algunos guardias para protegerlo. En ese momento Yuki también hace otra pregunta importante, y es que claramente Kenyaku ha vivido durante miles de años, y muy probablemente esté conectado con su kuna. ¿Por qué en este momento se decide actuar cuando ha tenido tantas oportunidades en el pasado? Algo que finalmente comenta que él mismo, el recipiente de plasma estelar y los seis ojos están todos conectados por el destino. Comentando de esta manera que en el pasado Kenyaku ya ha sido derrotado un par de veces por los hechiceros con los seis ojos. Incluso en la segunda ocasión Kenyaku estaba totalmente preparado, logrando asesinar al usuario de los seis ojos cuando apenas tenía un mes de edad. Pero a pesar de todo esto, el día de la asimilación, ambos, el recipiente del plasma estelar y también los seis ojos aparecieron. Por lo que Kenyaku cambió de estrategia, ya que al asesinarlo simplemente vuelven a nacer en otro recipiente, siendo la mejor opción sellarlos. Comenzando a investigar desde ese momento acerca de la prisión confinadora, logrando finalmente el objetivo de atraparlo y dejarlo sellado. Además de que hace 11 años apareció algo que cambió completamente las cosas. Y claramente es la intervención del propio Zenin Toji. Una persona físicamente dotada, además de tener la restricción divina. Un hombre el cual tenía la fuerza para escapar del propio destino, destruyéndolo completamente. Y claramente también la aparición de Ghetto, el cual tenía la técnica de manipulación de maldiciones, lo cual sería la clave para el plan de Kenyaku. De esta manera él ha logrado su objetivo y tiene todas las piezas para lograrlo. Pero aún con esto falta la explicación de por qué está creando unos juegos del hambre. A lo que Tenken responde que esto básicamente es la aclimatación para el proceso de asimilación. Es decir, estos juegos simplemente preparan el terreno para lo que sería la asimilación con Tenken. Ya que básicamente usando la energía maldita de los jugadores, puede asegurar que la asimilación se lleve correctamente. Como ya se mencionó, al no ser un recipiente del plasma estelar, las cosas no son tan simples. Pero con esta aclimatación las probabilidades de éxito aumentan increíblemente. Determinando con esto que debido a la situación, Kenyaku no puede ser el maestro del juego. Por lo que claramente va a ser alguien más. Ya que Kenyaku se encargará directamente de la asimilación. Y también se nos comenta que en este juego mortal, básicamente las reglas son que al final todos mueran. Ya que ese es el objetivo principal e incluso si alguien decide retirarse, también morirá. Por lo que en principio no hay manera de detener el juego hasta que todos mueran. Lo cual implica cosas muy malas para su Miki. Aunque claramente hay algo que ellos pueden hacer y es la sexta regla del juego. Lo cual les da una oportunidad de negociar con el maestro del juego. Poniendo una regla siempre y cuando no afecte la conclusión del propio juego. De esa manera tienen la idea de juntar esos 100 puntos. Y establecer la regla de que aquellos que quieran dejar en el juego puedan hacerlo sin morir. Esto directamente no detendría el juego, pero sí les daría una salida a algunos. Siendo esta la clave para salvarla. Y bueno, después de toda esta información revelada. Finalmente se nos dice que Shoso y la propia Yuki son los que se quedarán a proteger a Tenjen. Sabemos que muy probablemente Kenyaku es el que va a enfrentarlos. Por lo que temo bastante por la vida de Shoso. Pero esperemos que todo esté bien. Se nos dice que Shoso está interesado en acabar directamente con Kenyaku. Ya que esto significaría la salvación de sus hermanos. Y por otro lado Yuki también está interesada en hablar más con Tenjen. El propio Yuta que era uno de los candidatos afortunadamente sí va a participar en el juego. Por lo que podremos verlo también en acción. Aunque creo que ambos lugares son igualmente peligrosos. De esta manera y ya con los guardias elegidos. Tenjen procede a cumplir su parte del trato. Y ahora sí les revela la parte trasera de la prisión confinadora. Efectivamente si tiene una puerta frontal también debe haber una trasera. Revelando que esta es la única oportunidad que tienen para salvar al propio Satoru Goujo. Pero que tampoco pueden solo llegar y abrir esta puerta. Por lo que se requieren ciertos objetos específicos para lograrlo. Siendo estos elementos la lanza del cielo invertida y la cuerda de Miguel. Lamentablemente la lanza del cielo invertida fue destruida y sellada por Goujo hace 11 años. Y por otro lado la cuerda negra también fue borrada por el mismo hace un año. A pesar de que Miguel ha hecho cierta investigación para tratar de encontrarla nuevamente. No lo han logrado. Por lo que podríamos decir que Goujo es directamente el culpable de no poder ser liberado. Ya sabíamos que el único que podría atrapar a Goujo es el propio Goujo. Pero bueno a pesar de todo esto se nos dice que hay una esperanza. O alguien más que podría liberarlo. Revelándonos que una de las participantes de los juegos del hambre. Una hechicera de más de mil años. La cual se hace llamar el ángel. Y posee una técnica la cual es capaz de terminar con todas las técnicas. Siendo claramente esta la posibilidad de abrir la puerta trasera de la prisión confinadora. Revelándonos así el nombre de esta participante Kurusu Hanna. Y ahora si dejando todas las piezas en el tablero para este arco que se nos viene. Y la verdad es que todos los escenarios son muy intensos. Vamos a ver peleas increíbles. Y bueno esperemos a ver qué pasa. En primera instancia la liberación de Satoru Goujo. Creo que ya sabemos que debe tardar algo. Debido a que sólo va a aparecer cuando su poder sea realmente requerido. Posiblemente si es que Kenyaku logra la asimilación con Tenjen. Hasta ese momento se logre la liberación. Creo que conforme va avanzando la trama. Vamos a ver dos frentes abiertos. El intento de Kenyaku de llegar a Tenjen. Y por otro lado Itador y los demás tratando de liberar a Satoru. Además de salvar a Sumiki. Convirtiéndose esto en un escenario espectacular. Pero bueno ya veremos qué ocurre en los próximos episodios. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Qué les pareció el capítulo. Y qué teorías tienen al respecto de lo que veremos en el futuro. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a J Daniel Alvarado Castillo, 115 Yair, 119 César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Oscar Haltrex, Paulex29, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestad Almora y Bárbara Aninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!